Dicen estos salmos, exaltemos pues los Kadoshim, tú temblarás pero de gozo. ¡Aleluya! Dicen estos salmos, exaltemos pues los Kadoshim, tú temblarás pero de gozo. Él está sentado en su trono sobre querubina, Yahweh el Sion es grande, todopoderoso, su nombre es temible, él es el Kadosh. El Kadoshim, tú temblarás pero de gozo. 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 El Kadoshim, tú temblarás. El Kadoshim, tú temblarás pero de gozo. El Kadoshim, tú temblarás pero de gozo. El Kadoshim. 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 ¡Ahí!